El tenis es un deporte que implica constancia, disciplina y mucha técnica. El que conoce esta actividad deportiva siempre deseará practicarla. Es por eso que los espacios para entrenar tenis de campo han ido creciendo en Guatemala. La Federación Nacional de Tenis de Campo se encuentra ubicada en la zona 15 de la ciudad capital. Esta academia lleva el nombre del ingeniero Juan José Hermosía Montano, múltiple campeón a nivel nacional e internacional y quien fue uno de los atletas más destacados en esta disciplina. Cuenta con 10 canchas validadas por la Federación Internacional de Tenis, ITF. Incluso, gracias a eso, se han realizado eventos como la Copa Davis. Es un espacio amplio para practicar esta disciplina. Hoy en día es un deporte al alcance de todos, ya que los precios son muy accesibles. Si quieren obtener más información sobre tenis de campo, no olviden ingresar a la página oficial de la Federación Nacional de Guatemala. La Federación Internacional de Tenis de Campo